¿Qué deberían hacer los países para invertir en salud y lograr que esas poblaciones tomen conciencia y reviertan algunos hábitos que provocan estas enfermedades? En términos generales, uno tiene que ver el tema de salud no solo con un tema biológico, sino con un tema social. Eso implica que los diferentes sectores, las diferentes agencias del gobierno a través, llámese Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, tienen una responsabilidad colectiva para crear ambientes saludables, fuentes de trabajo, buena nutrición, la protección de los accidentes de tráfico, el tema de las medidas impositivas para encarecer los productos como el tabaco o las bebidas azucaradas que son altos riesgos. Todo ese tipo de medidas son medidas claves que contribuyen a crear sociedades saludables y por ende a apoyar el crecimiento económico y social de los países.